Producción Contrabando Producción Contrabando Producción Contrabando Producción Contrabando Producción Contrabando Cojones. 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 El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora de pescado en Ocoro. Encontradlo y clausuradlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos agitado el avísmero! ¡Y con cuidado! ¡Esos tíos ya sospechan algo! ¡Nos reagrupamos! ¡Entendido! ¡Cúbrete en algún sitio! ¡Aguanta ahí! Voy hacia tu posición. ¡Estemigo eliminado! ¿Por qué has tardado? ¡Aquí estamos de espera! ¡A partir de la madre por todo! ¡Vamos a hacer de 100 bandas! ¡Disparen! ¡Vienen directos hacia aquí! ¡Nos acercamos al objetivo! ¡Un momento! ¡Al suelo! ¡Helicóptero! ¡Granada! 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 ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Qué droga le dieron! ¡Que creen que puede encontrar! ¡Ahh! ¡Granada! ¡Granada! nos acercamos al objetivo preparados tenemos que entrar y destruir los contenedores y los hornos así el lugar quedará inutilizado durante meses granada toma ya granada enemigo en el laboratorio y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Nos han visto! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Eso venía de dentro del laboratorio. Gracias por ver el video. Quizás deberíamos bajar las armas para asegurarnos de no asustar a nadie. Vámonos. ¿Listos? Disparad. Así haré. Abrir fuego. ¡Ey! ¡Hay los últimos dados de aquí, perito! ¡Siembres a todos esos puntos! ¿Saben que estamos aquí? ¡No! 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 ¡Hostia puta! ¡Suscríbete! 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 ¿Listos? ¡Vamos! ¡Abrid fuego! Entendido. Disparando al enemigo. Estupió unos disparos. Todos pongan este truque. ¿Saben que estamos aquí? ¿No hagas ruido? ¿Qué chingados te esperan? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos, señores! ¡Ten mandas! ¡Disparen! ¡Granada! ¡Granada! ¡Me ha cubierto! ¡Síguenlo! ¡No, madre! ¡Me quiero un alarma, cabrón! ¡Ahí viene un escuadrón armado hasta los piquen dientes! ¡Es un tiro, pues! ¡Granada! 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 ¡Me ha cubierto! ¡Granada! Reagrupación. 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 Granada. Granada. ¡Que os follen, cabrones! ¡Apartid la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Joder. Aquí vienen. Cálmate un poco. Era un civil. ¡Ya los encontramos! ¡Aquí están estos jueyes! ¿Saben que estamos aquí? Vamos, reagrupados. Entendido. Vamos. Granada. Nos disparan desde dentro del laboratorio Nos reagrupamos Entendido Todo destruido Si el emisario nos saca pronto la cabeza del culo No le quedará ninguna operación que dirigir Ese es el plan ¿Listos? Disparar Entendido ¿Estáis bien? Los hemos salvado por los pelos Están en alerta Los puestos de puta mismo le están metiendo ¡Várenme la pincha patrulla! Aguante, cabrón Hay una patrulla Voy a abrir fuego Tienen refuerzos Fuego Entendido ¡Vamos! 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 Fuego a discreción, ¡vamos! Aquí hay algo, parece que el cártel tiene un laboratorio de coca a bordo de un barco pesquero reconvertido cerca de Campoana. Es justo lo que buscábamos, destruir el laboratorio o presionará al emisario, obligándolo a dar la cara. ¿Se dirigen hacia aquí? ¿Alguna idea, líder? ¡Está bien, me rindo! Ponte a cantar, idiota. Deberían pagarme más por esto, cabrón. Ok, te lo diré. Ese tío me ha hablado de un helicóptero con suministros. Robémoslo para los rebeldes. ¿Pero qué cojones hacéis? ¡Cúbrete! Reagrupación. ¡Sigue un tendido! ¡Gracias! ¡Preparaos! ¡Fuego! ¡De acuerdo! Tenemos información sobre un barco pesquero reconvertido o usado como laboratorio de coca cerca de Puerto Grande. Encontradlo y destruidlo. ¡Gracias! ¡Listos! ¡Disparad! De acuerdo. ¡Estoy volviendo fuego! ¡Romado! ¡Joder! ¿No se ha visto? ¡Joder! ¿No se ha visto? ¡Joder! 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 El emisario está tratando de atacar un hospital de la zona. Pat Katari no puede defenderlo solo. Vosotros decidís, pero si ayudamos a Katari, nos brindará su ayuda más tarde. Katari no puede defenderlo solo. 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 ¿Qué pasa si el emisario no ha actuado? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Necesito pedirte una cosa. Antes de que los hombres del emisario atacaran el hospital, uno de los míos cargó un camión de vacunas e intentó llevarlas a un lugar seguro. Por desgracia, lo obligaron a detenerse en un punto de control de la unidad y le confiscaron el camión. Necesitamos esas vacunas, gringo. El camión se encuentra en una base de la unidad. Sé que es pedir demasiado, pero, francamente, no puede hacerlo nadie más. Entendido. A ver qué podemos hacer. Gracias. 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 ¡Vale! ¡Skietitosa! Bajad las armas. Esta gente ya ha visto suficientes. Vámonos. Vale, ya estoy. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. Disparo a estos cabronazos Nos han visto Ya está, hemos acabado Hemos agitado el avíspero Nos están buscando, cuidado Tenemos más objetivos Fuego Recibido Hay un tiro cero entre la unidad y el cártel Nos acercamos a la zona objetivo Preparaos Bowman se muere de ganas de conseguir Espera ¡Suscríbete! Volvamos a la misión Bowman se muere de ganas de conseguir al emisario Así que cuidado al disparar Lo queremos vivo De acuerdo Uno menos Todo irá bien, ¿vale? Estoy en camino Hostia puta Me cago en todo Damas y caballeros El emisario se ha ido al otro barrio Se ha suicidado para no tener que enfrentarse a su cuerpo Joder Me siento responsable de esto Vamos colega, olvídalo Él tomó la decisión Tenemos que examinar el cuerpo para ver si llevaba algo encima Hay una nota de suicidio Bowman, soy Noman Hemos encontrado al emisario Está muerto ¿Qué ha pasado? Se suicidó Le dejó una nota al sueño Para decirle que era el responsable de la pérdida de los laboratorios de Okoro No soportaría la vergüenza de haberle fallado a su abuelo Joder Teníamos al Yayo pillado por los huevos y ahora esto Así que no era tan capullo como pensábamos Simplemente no se vino abajo del modo que esperábamos A veces pasa ¿Sueles hacer este tipo de cosas? Solo si es necesario para cumplir el trabajo Como tú Ya sabemos dónde están los primeros Vamos a saltar a los refuerzos Allá vamos Se han encontrado Recibido camarada Disparamos Miembro del Joder, una baja Granada Que enfrentan a nuestras unidades a unos cuantos kilómetros de aquí Los refuerzos ya están en camino Qué hijo de puta Reagrupación Recibido, vamos Enemigo abatido Actividad enemiga detectada Actualizando posición ahora mismo Yo piloto Listo La unidad de un camión lleno de medicinas para Debéis recuperar la gente de Qatari Si es hacer buen uso de ellas Yo no he perdido contacto con las tropas enemigas Todas las unidades maldecas Información de fusión Las tropas hostiles abandonaron esa zona Todas las unidades salgan de servicio Entendido Entendido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.